Es de darte la moneda, te dan un dulce en el almacén de barrio. Cuando las junto las cambio nomás. No, yo creo que a esta altura ya es inútil. No sé si tengo de 10. Aquí, mire, 20, 50. ¿No sirve mucho? Sí, soy poco. Aquí hay dos opiniones claras, quienes las encuentran necesarias y los que no. Veamos cuál respalda Antonio. Tengo un tarrito aquí lleno de monedas. Puras monedas a 10. Yo cobro mil pesos las lustradas, pero las propinas o de repente me pagan con monedas. Hace 40 años trabaja de lustrabotas en el centro de Santiago. Nos dice que ese molido que a algunos les molesta, para él es lo contrario. Y eso sirve, ¿por qué? Porque yo las voy juntando y para las vaquitas fracas, cuando llueve y uno no tiene, como no trabaja, ahí uno saca esa monedita. Así responde al cuestionamiento sobre el uso de esta moneda, entre los argumentos para eliminarla, que se ocupa poco, que no te la dan en los vueltos, que se terminarían las ofertas de 990 pesos. Está de más esa polémica. No creo que sea para eso, como para eliminarla. Debería de ir a mantenerse. La moneda de 10 pesos hace falta. El precio tendría que ser modificado a un precio cerrado. Ahora la moneda de 10 es la más chica, porque desde noviembre las monedas de 1 y 5 dejarán de emitirse, dando paso al redondeo. En 2017 fue la última vez que el Banco Central decidió dejar de emitir una moneda. Las razones. Por su bajo uso y alto costo de producción. Siete años después se cuestiona la existencia de la de 10 pesos. Hay una respuesta tajante. No existe ningún proyecto, iniciativa asociada a la eliminación de la moneda de 10 pesos, porque es una moneda muy usada, altamente usada, sobre todo en los comercios más pequeños. Y lo que sí nosotros nos preocupamos es que esta moneda esté donde debe estar. Tenemos una demanda altísima de parte de los bancos. Nos reconoce que el costo de producirla es mayor que su valor por los materiales que se ocupan, pero destaca su uso en ferias, pequeños comercios, zonas rurales, otras regiones distintas a la metropolitana. Tendrían que redondear todos los precios. Se ocupa harto la moneda de 10 pesos. Que siempre que pago con 200, el micrero nunca me vuelve a los 20. Tenemos que atener porque hay gente que pide la moneda de 10 pesos. Para uno igual le sirven los 10 pesos, pero para uno es complicado. Según datos del Banco Central, de la totalidad de monedas emitidas que están circulando en nuestro país, casi el 70% corresponde a la de 10 pesos. Eso no significa que esté en todas partes visible, porque puede estar en las casas guardadas, en los chanchitos, por ahí, en algún cajón. Entonces es una moneda que se acuña mucho y también se produce mucho y porque es la demanda que tenemos nosotros como Banco Central. Debate cerrado. No hay estudios que demuestren su poco uso, a diferencia de cuando se decidió dejar de emitirlas de 1 y 5 pesos. Un último dato. Recuerde que usted sí puede pagar con esas monedas, si aún las tiene por ahí. Siguen manteniendo su valor.